Bueno, espero de atrás. No, de atrás, ¿hace ? No me a chocar, no me a chocar. ¡Pues un batón! Bien, se está parado con flexibilidad un minuto. ¡Lleva! ¡Lleva!, ¡Lleva! 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 Venga, venga, un poquito más de tiempo. Un poquito más de intensidad, muchachos, un poquito más. Camino rápido, muchachos. Camino ahí, camino ahí, camino ahí. Claro. Camino rápido, muchachos.